Después de mucho tiempo, hoy acompañé a mi mami, fuimos a hacer unas compras, unas cositas bonitas y fuimos a una tienda muy típica de Pakistán que dije, no estaría nada malo compartir con mis Javibis esta cosa. Mis Javibis les presento una marca pakistani, orgullosamente, de las ropas que se llama Kari. El kari salió de una palabra de urdu que se llama kader, o sea, literalmente significa ropas bordado al mano. Están famosas alrededor de Pakistán y ahorita ya tienen su negocio en todo el lado. Hacen unas ropas muy bonitas para mujeres de toda forma, todo estilo. Para las ocasiones especiales, también uso normal día al día. Y la verdad Javibis, su trabajo, bordado, lo que hacen con mano, no tiene un ejemplo, es único. Muchos actores, actrices alrededor del mundo usan estas marcas. Y lo que hace más especial a Kari, mis Javibis, es que las telas, algodón y todo es de Pakistán, es uno de los mejores del mundo. Por eso ellos usan todo su poder, su estilo, su trabajo. Y lo que nos sacan es algo impresionante. Tenía planeado, pensado de mucho tiempo. Pero hoy, gracias a Dios, tome un tiempo especialmente para mis Javibis. Vamos a llevarnos Javibis a ver que qué tipo de ropas, telas y todo hay en estos outlets de Kari. Vamos a checar, a ver, qué nos tiene Kari de Pakistán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cascabelitas. Aquí es la otra. Trae muy muy típicos estilo pakistaní. Por acá lo que tenemos es un estilo muy pakistaní, que pues aquí lo que trae es atrás de las camiones de todo, también se ponen mucho, entonces es muy bonito tener el estilo. Le pregunté a la señorita que me pueden dar el chancen para grabar el equipo, si claro que sí puede. Aquí nos usamos también obviamente ustedes ven que atrás, mira ese estilo, es padrísimo. Ok, por acá. Muy bien, muy muy bien. Com jeans? Sí. Dice mi mamá que se pueden usar Arriba de jeans mezquililla Y se va muy bien porque el color Es el con una mezquililla así azul No mis habibis Otra onda Por allá encontré Una playadita para mí A little bit dramatic, aunque es de mujer Pero la verdad va muy bien Con al habibi La playadita para mí La playadita para mí La playadita para mí Música Aquí pueden ver ustedes que atrae las lugares típicas, o sea que unas mezquitas de aquí de Pakistán, aquí hay una mezquita fesal que está en Eslabar, aquí hay otro, es como un monumento, mira aquí hay camellitos también, algo muy típico, típico de Pakistán, muy bien, muy bien. O sea que se quedó muy bien, nos checamos unas cosas lo que hay y pues ahorita vamos a ver qué onda. Ustedes pueden ver detrás de mí que hay un chingo de gente abajo mis habibis comprando y yo pues salí que estar aquí arribita. Qué tropical porque aquí lo que trae es algo muy bonito y cortina, 100% algodón, una cosa más, algodón de Pakistán es lo mejor del mundo. Ustedes pueden checar en Google que los algodones que hacen aquí ropas típicas telas es lo que hay más chido en el mundo habibis. Y pues acá los tenemos los trilos. Ustedes pueden ver también. Muy, muy buenos. Realmente. ¡Suscríbete al canal! 3.90 euros 3.90 euros Las demás, las demás Muy chidas 3.90 euros Pues así estuvo Mesabibis Venimos acá al lugar que se llama Kali Es un lugar muy típico pakistaní Pero más que todo es algo auténtico que ahorita ya hay alrededor del mundo O sea que están en Inglaterra Creo que algunos lugares en Europa también Y ahorita según que hay en Estados Unidos Si no, muy pronto van a abrir Porque es una marca muy famosa Muy famosa brand de pakistan Que mucha gente ahorita comprando Ustedes ya vieron las ropas como son Que onda Entonces aquí venimos especialmente Muy muy conocido, muy muy famosa Y como ustedes saben les he dicho que las ropas, telas, algodones Todo el trabajo bordado de pakistan Es uno de los mejores que hay en el mundo Entonces Dije que porque no lo compartimos con mis abibis Con las señoritas Ustedes Hermosísimas abibis Que tengo en mi canal Para que ven algo de nuestra cultura Entonces ahí están abibis Pero también para que la siguiente vez Alguien diga En pakistan mujeres están bien tapadas Pues ahí está la esposa abibis La ropa típica, auténtica es así Entonces pues ahí estamos abibis Y una cosa más digo a ustedes Lo más chido que hay Miren quien me está grabando Ese es el, dicen que es DreamWork Como trabajo en equipo DreamWork es DreamWork Ahí está mi mami Grabando conmigo Así estuvo nuestro día En el cari habibis Espero que hayan gustado el video Muchas gracias por su tiempo Dios permite pronto Vamos a estar enseñando Más videos típicos de acá también Pero por favor Díganos en comentarios Que que tal estuvo Como fue Ustedes como le gustan Nos vamos a hacer más videos típicos de acá Inshallah Muy pronto Hasta ahorita Habibis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Viva México Y Pakistán Zendabad Salud Vale Salud 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 Azzy Ol